Solamente con el poder de Jesús, tú te puedes salvar. Solamente con su misericordia, tú te puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Y te da una nueva vida y te lleva tu gloria eternal. Solamente con el poder de Jesús, tú te puedes salvar. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Solamente con su misericordia, tú puedes salvar a mi Jesús. Eterna